Y miren lo que me encontré aquí, una bonita mantis unicornio. El nombre científico es Pseudobates, si no me equivoco es Pseudobates clorofea. Voy a tener que manipular para que la vean. Pues aquí pueden ver al ejemplar de mantis unicornio. Aquí pueden ver esa protuberancia que tiene sobre su cabeza. Es un ejemplar que mide alrededor de unos 6 centímetros. El nombre científico es Pseudobates clorofea, lo más probable. Como todas las mantis son insectos depredadores, estas variedades son muy raras de encontrar en la naturaleza. Tenía 3 años que no me encontraba una hembra adulta aquí en esta parte del cerro. Si se fijan son despides muy crípticas, con esto me refiero a que se pueden camuflar muy bien con su entorno. Por ejemplo en esta parte puede ser, se fijan como una parte está como si fuera una rama seca y la otra parte como si fuera una hoja. No, no pican, no son venenosas, ni envenenan a las vacas, ni causan ningún problema. Un ejemplo de Pseudobates clorofea, la mantis unicornio. Un ejemplo de Pseudobates clorofea, la mantis unicornio.